Como los budistas, sé que la palabra no es el hecho, si digo manzana no es la maravilla innombrable que enamora el verano, si digo árbol apenas me acerco a lo que saben las aves, el caballo siempre fue y será lo que es, sin saber que así lo nombro, sé que la palabra no es el hecho, pero sí que un día mi padre bajó de la montaña y dijo unas palabras al oído de mi madre y la encendió de tal manera que hasta aquí he llegado yo, continuando el poema que mi padre comenzó con algunas palabras, nacemos para encontrarnos, la vida es el arte del encuentro, encontrarnos para confirmar que la humanidad es una sola familia y que habitamos un país llamado tierra, somos hijos del amor, por lo tanto nacemos para la felicidad, fuera de la felicidad son todos pretextos, y debemos ser felices también por nuestros hijos, porque no hay nada mejor que recordar padres felices, hay tantas cosas para gozar y nuestro paso por la tierra es tan corto, que sufrir es una pérdida de tiempo, además, el universo siempre está dispuesto a complacernos, por eso estamos rodeados de buenas noticias, cada mañana es una buena noticia, cada niño que nace es una buena noticia, cada cantor es una buena noticia, porque cada cantor es un soldado menos, por eso hay que cuidarse del que no canta, porque algo esconde, eso lo aprendí de mi madre, que fue la primera buena noticia que conocí, se llamaba Sara, y nunca pudo ser inteligente, porque cada vez que estaba por aprender algo, llegaba la felicidad y la distraía, nunca usó agenda, porque ella hacía lo que amaba, y eso se lo recordaba el corazón, se dedicó a vivir, y no le quedaba tiempo para hacer otra cosa, de mi madre también aprendí que nunca es tarde, que siempre se puede empezar de nuevo, ahora mismo le puedes decir basta a la mujer que ya no amas, al trabajo que odias, a las cosas que te encadenan, a la tarjeta de crédito, a los noticieros que te envenenan desde la mañana, a los que quieren dirigir tu vida, ahora mismo le puedes decir basta, al miedo que heredaste, porque la vida es aquí, y ahora mismo, me he transformado en un hombre libre, como debe ser, es decir que mi vida, se ha transformado en una fiesta que vivo, en todo el mundo, desde la austeridad del frío patagónico, a la lujuria del caribe, desde la lúcida locura de Maniatán, el misterio que enriquece, a la India donde la madre Teresa, sabe que debemos dar hasta que duela, caminando comprobé, que nos vamos encontrando con el otro, lenta, misteriosa, sensualmente, porque lo que teje esta red, revolucionaria, es la poesía, ella nos lleva de la mano, y debajo de la luna, hasta el último rincón del mundo, donde nos espera el compinche, uno más, el que continúa la línea, que será un círculo, que abarcará el planeta, esta es la revolución fundamental, el revolucionarse constantemente, para armonizar con la vida, que es cambio permanente, por eso, nos vamos encontrando fatalmente, para iluminar cada rincón, que nada te distraiga de ti mismo, debes estar atento, porque todavía no gozaste la más grande alegría, ni sufriste el más grande dolor, vacía la copa cada noche, para que Dios te la llene de agua nueva, en el nuevo día, vive de instante en instante, porque eso es la vida, me costó 57 años llegar hasta aquí, como no gozar, y respetar este momento, se gana y se pierde, se sube y se baja, se nace y se muere, y si la historia es tan simple, ¿por qué te preocupas tanto? no te sientas aparte y olvidado, todos somos la sal de la tierra, en la tranquilidad hay salud, como plenitud dentro de uno, perdónate, acéptate, reconocete, llámate, recuerda, que tienes que vivir contigo mismo, por la eternidad, borra el pasado, para no repetirlo, para no abandonar como tu padre, para no desanimarte como tu madre, para no tratarte como te trataron ellos, pero no los culpes, porque nadie puede enseñar lo que no sabe, perdónalos, y te liberarás de sus cadenas, si estás atento al presente, el pasado no te distraerá, entonces serás siempre nuevo, tienes el poder para ser libre en este mismo momento, el poder está siempre en el presente, porque toda la vida está en cada instante, pero no digas, no puedo, ni en broma, porque el inconsciente no tiene sentido del humor, lo tomará en serio, y te lo recordará cada vez que lo intentes, si quieres recuperar la salud, abandona la crítica, al resentimiento y la culpa, responsables de nuestras enfermedades, perdona a todos y perdónate, no hay liberación más grande que el perdón, no hay nada como vivir sin enemigos, nada peor para la cabeza, y por lo tanto para el cuerpo, que el miedo, la culpa, el resentimiento, y la crítica que te hace juez, agotadora y vana tarea, y cómplice de lo que te disgusta, culpar a los demás, es no aceptar la responsabilidad de nuestra vida, es distraerse de ella, el bien y el mal, viven dentro tuyo, alimenta más el bien, para que sea el vencedor, cada vez que tengan que confrontarse, lo que llamamos problemas son lecciones, por eso, nada de lo que nos sucede es en vano, no te quejes, recuerda que naciste desnudo, entonces ese pantalón, esa camisa que llevas, ya son ganancia, cuida el presente, porque en él vivirás el resto de tu vida, liberate de la ansiedad, piensa, que lo que debes ser, y sucederá, naturalmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!